Papá, ¿tú te duchas cuando haces el amor con mamá? Claro, ya. A ver si haces más el amor, ¿eh? Vaya, muy bien. Tú estabas saliendo, ¿y qué pasó? Yo estaba saliendo y nada más salí para afuera, ¿dónde estaba? Allí, saliendo de... A que voy a tener que llamar a Paco Lovatón para que me busque.